Ok, es el mago MC y esto es para ti Junto con Leiber Rodríguez en los controles Dando de que hablar, escucha que esto comienza así Niña tu llegada fue inesperada Llegaste de la nada convirtiéndote en mi todo Pues ya ni modo me dejaste enamorado Y solo contigo chido me la he pasado Neta que tu me has llevado a otro planeta He volado como un cometa y a tus labios aterrizados Solo más rico que en mi vida había yo probado Solo tú eres la princesa de este rapero Pues amo tu sonrisa y sin ti yo me muero Yo pido tenerte los siete días de la semana Porque me encanta verte Pues a la vez besarte, abrazarte tan fuerte Y las manos agarrarte Decirte que te amo para que lo escuche la gente Solo mírame a los ojos y déjate de llevar por lo que sientes Te digo una cosa, tú estás aquí en mi mente Muy constantemente Tú eres ella, la que es mi doncella La niña más bella, la que yo por ella Daría mi vida entera Ella ama mi locura y me lo dice a cada rato Sin ella en esta vida Juro que yo me mato porque cuando me levanto Pienso mucho en ti desde que te conocí Sabía que tú eras la adecuada De una forma inesperada Llegaste a mi vida Tú eres la princesa que tanto me interesa Amo tu sonrisa, tus labios color rosa Tú eres tan grandiosa, no sales de mi cabeza Tú la niña más hermosa, por ti hago cualquier cosa Tú eres la princesa que tanto me interesa Amo tu sonrisa, tus labios color rosa Tú eres tan grandiosa, no sales de mi cabeza Tú la niña más hermosa, por ti hago cualquier cosa Sabes que me gustas, sabes que me encantas Este chavo piensa en ti desde que se levanta Tú eres la niña que más me fascina Del campo la flor más bella y linda Todo el día estás en mi cabeza Quiero besar sus labios sabor a fresa Hoy niña bonita te traigo serenata Te regalo mi corazón bañado en plata Tu linda carita es algo que impresiona Tus ojitos, tu sonrisa y toda tu persona Pensarte en mi pasatiempo favorito Toma mi mano y volvemos al infinito Este rapero en ti se inspira Niña todo lo que te digo no es mentira Me enamoro más y más cada día Gear Beautiful te dedico a esta canción Con todo mi amor robar tu corazón Es mi anhelo y guardarlo en mi interior De todas las estrellas eres la mejor Cuando tengas frío quiero darte calor Mi amor es más intenso que el sol Tú eres la princesa que tanto me interesa Amo tu sonrisa, tus labios color rosa Tú eres tan grandiosa, no sales de mi cabeza Tú la niña más hermosa Por ti hago cualquier cosa Tú eres la princesa que tanto me interesa Amo tu sonrisa, tus labios color rosa Tú eres tan grandiosa, no sales de mi cabeza Tú la niña más hermosa Por ti hago cualquier cosa Ok, nuevamente Esto es para ti mi amor Es el Mau MC Porque tú ya sabes que onda conmigo Desde Motocintla 2016 Zapata Produce ¡Gracias! 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 ¡Gracias!